hola hola guapitas y guapitos mira lo que vamos a hacer hoy hoy vamos a rizar lanita y vamos a hacer este peinado tan bonito mira qué sencillito y que ricitos más monos y mirar no tiene ni una calvita por ningún lado es que es buenísimo lo he pegado de una manera diferente a como hacemos siempre un pequeño truquillo y aquí está manuel mira qué guapo manuel y este se llama david porque se parece a la baby's ball el vídeo del pelo rizado estaba ya un poquito de fase y yo pues bueno hacemos este vídeo que ya lo tenemos más actualizado y también tenemos aquí a esta florecilla a ver chat y dejarle sitio a la niña dejarle sitio a la niña que mira qué pelo bueno pues este peinadito también mira qué bonito todo súper tupidito mira mira qué pelo mira qué peinado madre mía así es que es buenísimo pues este peinadito con un jersey que me hizo mi madre que me parece que no me lo llega a poner porque este color no me gustaba yo era más joven y ahora me lo pongo todo pero antes no dice mi madre pues venga a destruirlo y tenemos lana para las muñecas y mirad qué cosa más bonita con un jersey ya sabéis que todos los materiales para hacer la muñequita pues las taritas de muñecas las lanitas estos ojitos de botón todo todo lo tenéis en nuestra tienda online manualherolix.com que tenéis muchísimos productos allí y también tenéis los patrones de todas las muñequitas y de todo lo que hacemos en el canal lo tenéis gratis en la cajita de descripción tenéis el enlace que os llevará pinteres y allí tenéis todos los patrones los podéis descargar vale son todos gratis vamos a verlo que este vídeo me ha encantado hacerlo me he vuelto loca estoy buscando más cabeza para seguir haciendo más pelo rizado que es el pelo que me encanta el pelito rizado de lana manuel 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 liébana que le he puesto el nombre por ti eh manuel porque manuel es pelirrojo este muñequito va dedicado a él manuel dale a la cámara y mira lo que vamos a hacer hoy vamos a rizar pelito el vídeo que tenemos de rizar pelo la verdad es que estaría un poquito desfasado un poquito antiguo vamos a hacer el rizo de varias maneras y es con lana mira mira qué bonito vamos a ver cómo se hace este pelito rizado tan bonito y tan fácil de hacer vamos a realizar pelo y como siempre vamos a utilizar los palitos de brocheta estos son los palitos de medio centímetro o sea de 5 milímetros de grosor que son estos los podéis encontrar de 35 centímetros de 40 38 bueno lo que sea lo importante es el diámetro y luego están estos que mide mide unos 8 milímetros o así que son palitos ya más gorditos por si queréis hacer la lana un poquito más gorda es más económico este porque te vienen 50 palillos en un paquete y aquí creo que te vienen 10 o 12 entonces pues la verdad sale más a cuenta estos vamos a realizar de varias maneras en el último vídeo de pelito rizado así de lana lo hicimos hervidos en una olla cinco minutillos seis minutillos y ya está como el palillo a mí no me cabe en la olla que es más pequeña si tenéis una olla grande pues ya está por lo hervís así pero si no lo hacéis como yo lo hacéis así el palillo y lo cortáis pero tengo un alicate un alicato cogeis el palillo y lo cortáis vale así de esta manera será más fácil de hervir los y este exactamente igual lo podéis cortar también y de esta manera es más fácil para hervir los si lo podéis servir entero pues mira pues mejor y aquí ya me he preparado uno grande aquí me he preparado otro que le he liado tres cabos y aquí he preparado uno con un cabo nada más y la lana que vamos a utilizar es una lana normal y corriente es este tipo de lana que tengo en la tienda que es una lana mediana no es ni la lana finita finita ni la gorda es una lana pues intermedia y con esta lana he hecho este reinadito voy a coger un trocito que tenga por ahí empezado ya tengo esta rubita aquí ya lo he adelantado ya los tengo hasta cocidos y todo os voy a decir cómo lo he rizado esto es súper facilísimo porque lo vimos hace poco lo enseñé un poquito en un vídeo mira cogí la lana la ponéis así apretáis y la vais liando así y la bailando así si tenéis un taladro así de esto es un atornillador esto del ikea y va súper bien porque lo hacéis así el taladro creo que me costó unos 20 euros pesa muy poco la carga dura un montón yo lo utilizo para esto para hacer el pelito rizado luego lo hacéis así un nudo veis así y lo hacéis un par de nudos estiráis bien ya lo tenéis preparado para cocer y este gordito pues exactamente igual he hecho yo uno en rosa exactamente lo mismo lo liáis exactamente igual esto que tengo aquí les he puesto tres cabos yo en la lana me hago tres ovillitos y entonces cojo los tres cabos del ovillo también lo podéis hacer con dos pero bueno yo en este caso lo he puesto con tres si liamos tres pues nos saldrá el rizo más gordito y aparte que nos saldrán más rizos mira lo hacemos así exactamente igual cuando lleguemos aquí le damos así bien fuerte viene apretado para que no se nos deshaga luego en la olla y aquí ya tenemos tres aquí tenemos de los palitos finos una lana aquí hemos puesto tres lanas y aquí hemos puesto una lana en el gordo en el palillo gordo ahora os voy a poner un trocito de vídeo de cómo he hervido estos que son súper fácil es una olla con agua nada más lo habéis entre 5 y 10 minutos luego lo sacáis lo secáis y lo dejáis un par de días y se seque súper súper bien tiene que secarse incluso hasta el palillo por eso tiene que estar muy seco muy seco vamos a verlo súper rápido mira chicas ahora ponemos una ollita con agua y ahora cuando empiece a hervir meteremos los palillos cinco minutitos a las cinco minutitos y ahora ya lo sacamos ya están escurridos venga lo voy a secar un poquito así con el papel y lo pongo a secar al sol por lo menos dos días tiene que estar súper súper seco habéis visto que es súper facilísimo pues mira el bueno este que no tengo cocido lo he hecho así ahora el palillo fino con una lana pues nos quedaría así mirad qué bonito rizo mira qué chulo y esto lo podéis hacer así tranquilamente que el rizo vuelve a su sitio mirad hacéis así y vuelve a su sitio es una maravilla y este rizo yo tengo muñeca rizada de hace años y tengo el rizo igual si lo rizáis bien tendréis al rizo siempre ahora esto no lo mojéis es el mojáis se va al rizo claro por supuesto este el que le he puesto al palillito gordo que le he puesto una lana y mira cómo queda el rizo era el rizo mucho más abierto este es el del palillo fino que es este y ahora vamos a ver el palillo fino que le hemos puesto tres hebras esa no la tengo cocida os voy a enseñar este que éste tiene tres por si queréis ir más rápido y no queréis hacerlo de uno en uno aquí tenéis tres pelitos que estiráis así y sacáis un pelo dos pelos y tres pelos con un palillo pequeñito hemos sacado estos tres recitos es mejor hacerlo con tres cabos porque así aprovechar más el palillo este queda un poquito más pequeño y este rizo queda un poquito más abierto muy parecido a este pero usando el palillo pequeño que es más económico y vienen muchos más te lo tengo en la tienda también pero a ver si yo tengo que elegir yo elijo este que es más barato viene más palillos y fijaros que es que puedo hacer más ni uno ni nada ponéis tres capos y arreando pues ya tenemos aquí como se riza en la lana y ahora vamos a ver pues como hecho este peinadito que es súper facilito voy a buscar color rubito para que veáis bien el peinado porque si pongo este oscuro no lo vais a ver muy bien voy a ver si tengo más pelito rizado y así puedo hacer un peinado entero para hacer los ataditos voy a utilizar un hilo normal y corriente finito no hace falta que tengáis el hilo elástico ni el hilo atadito ni nada de nada no es necesario este lo he hecho todo con hilo de este mientras más malo y más cutre sea el hilo mejor y lo que tengáis por casa de estos finitos voy a coger unos ataditos de 6 porque quiero terminar pronto la cabeza así que le voy a meter un buen atadito ya cogemos así el de 6 y aquí atrás necesito un atadito cortito es aquí el hecho demasiado largo entonces todo este rizo se desperdicia quiero que quede más cortito aquí y más largo de aquí todo esto lo tuve que recortar y desperdiciar lana pues no señor muy mal muy mal así un atadito cortito cogemos el hilo estiramos así fuerte que no se rompa le damos 7 8 vueltas y estiramos así tal cual chicas tan fácil como esto y ahora pues cortáis así tenemos un atadito cortito toda la parte de atrás le vamos a poner ataditos cortitos y luego aquí arriba se los voy a poner un poquito más grandes por ejemplo así esto lo medí vosotras hacéis así y de mira pues así me gusta pues así lo pongo ya está no hace falta que me diga loli cuántos centímetros mide hoy hoy cada vez que me pedís medida ay 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 mira ya lo hacemos lo mismo con un poquito más largo este más corto este más larguito yo ya tengo mis ataditos esto me lo dejaré para otra muñeca ya tengo mis ataditos aquí preparados a ver dónde los tengo fin de semana que me trata arragona con mi nieta y con mi familia pues me he dedicado a hacer ataditos para hacer el vídeo y aquí los tengo ya preparados aquí tengo uno como no tenía bolsa me preparado una bolsa con el calendario aquí tengo los cortitos y aquí tengo los que son más largos pues ya está pues vamos a pegar aquí va el cuello con el alambre así que vamos a empezar a poner por aquí abajo a ver lo voy a señalar con el boli voy a empezar a poner por aquí la cabeza afuera como ésta veis tendría que ponerle el pelo muy para abajo entonces gastaría más pelo de esta manera que hacemos ahora las cabecitas ahorramos también rizitos empezamos a ponerlo por aquí pues todo esto por aquí por aquí por aquí por aquí hasta aquí arriba aquí vamos probando más o menos a ver dónde nos queda el rizito mira se parece al biebal y aquí por ejemplo a esta altura aquí pues ya me gusta pues ya está lo marcamos vamos de aquí para acá y bajamos aquí a la oreja y aquí exactamente igual tiramos para allá y tiramos para la oreja y ahora vamos poniendo ataditos hasta que se vaya llegando todo más o menos a esta altura pondría el corto luego aquí pondría el más larguito ya lo voy a enseñar mientras se calienta el pistola silicona voy a enseñar una cosa que tenía guardado en un cajón desde hace años y años cuando no sabía cómo se realizaba la lana porque no lo sabía pues no había caído el liarlo en el palillo mi madre me hacía estos cuadritos de punto veis que es un punto del derecho todo el rato traga 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 por si no tenéis palillo esto va muy bien además que queda super gracioso hacéis un trocito así de lana que tengáis esto lo herví es exactamente como el palillo cinco o diez minuticos lo herví lo dejáis secar un par de días o tres y ya tenéis mirar pelito rezado mirar qué pelito rezado más bonito no queda así rezado pero queda así y mirar qué gracioso queda y ahora os voy a enseñar un jersey que casi lo desecho entero mirar qué monada de pelito esto lo tenía en un cajón madre mía desde hace años y años pero mira qué cosa más bonita no me digáis que no es chulo este pelo mirad qué bonito que es mirad qué gracioso es el rizo es que monísimo mira qué bonito super buena ganas en una peluca para mí también tenéis esta opción si no encontráis los palillos de tejer un poquito de esta lana punto derecho dos ratos traga traga y hacéis exactamente lo mismo me encanta a ver si me da tiempo chicas hago una con este pelito al final del vídeo a ver si lo puedo poner y escasa de tiempo vamos a pegar para que os hagáis una idea aquí tengo 24 de estos pequeños y aquí tengo 38 atraditos más grandes igual sobran igual faltan no no lo sé venga vamos a pegar gasto lo más divertido y lo vamos a hacer a cámara rápida voy a empezar poniendo así una gotita extendida así como un circulito y lo vamos a pegar así bastante bien para que tape toda la cabeza y vamos pegando de un lado para otro veis lo cojo así aquí otro buen circulito y vamos pegando con dos ataditos ya he llenado bastante de cabecita pues toda esta parte de aquí la voy a rellenar así con ataditos pequeños ya he pegado esta parte de aquí abajo han sobrado dos cuantos y ahora el más larguito voy a poner una tirita por aquí y todo esto por aquí en esta parte de aquí de la frente se lo vamos a poner bastante juntitos ahora chicas mirar qué bonito venga el último listo colocar el pelito es muy rapidito hoy qué bonito mira si es un bisbal hemos puesto la silicona en circulitos de esta manera se abra más lana y aparte que no queda ninguna calvita porque cuando dejas caer el moñito se pega todo el circulito que hemos hecho así que queda toda la cabecita cubierta toda 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 enterita este lo puse así poniéndole rayitas veis en las rayitas que me quedaban le tuve que poner una tirita así de silicona y pegarlo se veía un poquito de cabecita pero de esta manera en circulitos pues va súper bien queda muy apretado el pelo no se ve absolutamente nada mira me han sobrado cuatro ataditos o sea 20 38 58 ocho ataditos más o menos que utilizado este tiene más cabeza aquí abajo no le puse el atadito corto se lo puse todo igual debe la cabeza por más gorda de esta manera pues tiene el pelito larguito arriba y aquí abajo por lo tiene más cortito esto aquí se lo podemos cortar le podemos hacer un poquito de peluquería y pues yo voy a dejarlo así me gusta que tenga así el pelito a lo loco y que podemos hacer con estos trocitos de lana que nos quedan chiquitines bueno pues yo lo he seguido guardando así todos bueno casi todos los he tirado a la asura pero bueno he cogido estos poquitos para ver si podemos hacer algo con esto en la parte está aquí atrás en lugar de hacer ataditos voy a ver si se puede poner esto y también pues ahorraríamos lanita he cogido una cabecita que tengo con la boquita rota pues para hacer la prueba a ver cómo queda pues voy a ponerle así un poquito de silicona y le voy a pegar esto encima chicas pues mirar cómo queda esto se puede aprovechar todos los trocitos estos pequeños de lana mirar se pueden poner aquí en esta parte de abajo y se pueden aprovechar mira que bueno queda ala pues ya tenemos aquí otro tip de aprovechamiento de cosas estos muñecos así con este pelito claro quedan muñecos un poquito cabezones si le vais a poner una gorra un jersey con gorro lo que sea tener en cuenta que este pelo abulta bastante en lugar de hacerle un rellenado de 22 centímetros y medio pues hacérselo a 22 oa 21 y medio pero bueno eso ya como vosotros queráis sabéis que me gusta así cabezoncillo que bonito queda mira mi manuel este mi manuel y este el bisbal le vamos a llevar david ya le he puesto un cuerpito aquí tenemos a david y aquí tenemos a manuel os voy a enseñar un peinadito con el trocito de jersey que os enseñe y con esto que es un jersey viejo vamos a hacer magia abra calabra salta la cabra tacha mirad chicas qué pelazo madre mía estoy enamorada de esta muñeca y de este pelo mirad qué pelo es que es maravilloso hoy que se quebró dice mi madre lleva años y años y años como no me lo ponía pues dice mi madre pues eso lo vamos a destruir y vamos de pelo y mirad qué pelito pues mira qué mono lo he pegado exactamente igual que este no mi nieta esta muñeca le va a encantar igual alguna break aunque creo que no ha visto esa película pero bueno como le ponga la película quiere que le haga la muñeca eso está clarísimo ya sabéis chicas si no tenéis palillos podéis tejer un trocito así más grande que estuvo poco tejed un trocito así grande lo metes en agua cinco diez minutos lo hervís luego dejáis secar súper 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 bien y ya tenéis este pelito rizado tan mono y si no pues con los palillos hacéis este este queda rizadito y este queda como ondulado pero es que son buenísimos bueno pues una manera de reciclar jerseys que os parece y ya sabéis que este recito también le podéis quitar estos tres cabos le podéis hacer el pelito pues con más volumen abriéndole así los tres cabos ahora no tengo ninguna muñequita así abierta con el rizo de los tres cabos pero os voy a enseñar unas cuantas fotos de algunas que sí que he hecho o la enseñó ahora es que queda buenísimo este pelo tengo por aquí más pelito rubio igual hago una niña también tengo preparado los cuerpitos y ahora me falta pues hacerle el vestidito que no sé lo que le voy a hacer no tengo ni idea pero tengo unas bambitas por ahí tengo un bolsito tengo una chaquetita decidme cómo queréis que las vista abajo en comentarios no olvidéis cosa difícil que ya sabéis que yo el patronaje tengo que muchísimas pruebas y no tengo mucho tiempo pero algo sencillito que mi máquina tampoco sé bueno guapísima espero que os haya gustado este vídeo a mí me ha encantado tener estos tres cabezones aquí sobre todo gracias por suscribirse al canal hacer un comentario dar al like compartir el vídeo hacer donaciones en el corazoncito muchas muchas gracias guapa un besito hasta luego chao chao os quiero hoy qué bonito y la que bonita hay la peli rojilla hola soy la revista de arián y soy la prima de la lobby hacer caso de lo que diga que es una cosa muy importante de la casa esto es muy importante porque solamente cuesta un segundo suscribiros al canal si no estáis suscritas y lo más importante de todo tenéis que darle a la campanita para activar notificaciones porque si no youtube no ha avisado los vídeos y yo como subo vídeos de cuando cuando vaya a entrar y cuando va a sorteo lo más importante es compartir el vídeo y cariño y pero qué haces de aquí compartir el vídeo es súper importante el vídeo en el vídeo